Hola que tal amigos, hoy les voy a leer un capítulo del profeta, el loco, a ver que les parece. ¿Dónde termina la locura y dónde empieza la razón? De hombre, ¿cuáles son los sutiles límites que separan la realidad de la fantasía? ¿Desde cuántas diferentes perspectivas podemos observar un hecho intrascendente o un acontecimiento trascendental? ¿En cuántas variadas formas podemos describir los sentimientos humanos, la tristeza y la alegría de vivir? Todas estas son las preguntas que nos plantea Gibran, Jalil Gibran. En las bellísimas parábolas de encantadora y engañosa sencillez que forman el loco. Pocos libros resultan tan fáciles y gratos de leer, tan amables para el lector como éste. Y sin embargo, cuando pocos son los libros que dejan tan profunda huella en su alma y en su pensamiento, todas las parábolas de este extraordinario poeta nos dan material para pensar largas horas. Aunque se lean en unos cuantos minutos. Las más grandes inquietudes del hombre, revestidos con la candorosa belleza de la verdad, de la verdadera poesía. Envueltos en la musicalidad del idioma, hábilmente manejado. En imágenes metafóricas que hacen vibrar el alma menos sensitiva. Gibran, Jalil Gibran, libanés de nacimiento, no es realmente un hombre de nuestro siglo. Aunque vivió la mayor parte de su vida y murió en él. Nació en 1883 y murió en 1931. Es un hombre de todos los siglos que habla del hombre en términos y con ejemplos que son tan válidos en este siglo XX como lo habrían sido 20 siglos atrás. O como los serán dentro de 20 más. Cuánto dice el loco aplica a todos los hombres. Sin importar en qué época o en qué lugar hayan nacido. Y es que pinta el alma humana, la desnuda, sin limitaciones, del uso de un momento dado. Ni los perjuicios temporales. Habla de la tristeza y la alegría básica del hombre. De su relación con otros hombres y con el universo en el que vive. Sin las cadenas del tiempo y el espacio. Jalil Gibran, Jalil. Pintor, poeta, investigador incansable de la verdad. Filósofo y humanista. Es uno de los pocos genios de este siglo que ante el severo juicio de la historia merecerá ocupar un lugar al lado de los genios multifacéticos de todos los tiempos. Y el loco. Este libro que usted leerá en unos momentos basta para hacerlo merecedor de este sitial. La introducción.